Hemos decidido darle a usted el panorama informativo con lo más importante de acuerdo a la mesa editorial de Sin Censura. Por ejemplo, es importante que usted sepa que esta madrugada falleció el senador Armando Guadiana. Usted recordará este senador de Morena, lleno de contrastes, que se enfrentó muchas críticas. Y que buscó la gubernatura de Coahuila en medio también de un escándalo y de una confrontación interna en el partido. Este personaje, le digo, lleno de contrastes debido a su cercanía a Xochitl Galvez, con el empresariado, a las críticas que existían sobre que pues caían sobre su persona. Hoy el presidente López Obrador da a conocer y de hecho interrumpe su mañanera para lamentar el deceso de Armando Guadiana, quien dice de su amigo. Dice que debió haberlo dicho desde el principio y lamentó pues profundamente este deceso. Envió un abrazo a su familia esperando que iban esos momentos con resignación. Recordó que cuando fue la elección de Coahuila, Guadiana habría declarado en contra de Morena y que le preguntaron que por qué no se le dejaba fuera de la encuesta. Dijo que no, que no se le podía dejar fuera a alguien que había sido elegido por el pueblo. Bueno, ahí está. Esta es una de las notas más importantes de hoy. También le quiero comentar que el Papa Francisco volvió a denunciar el genocidio en Gaza. El estremecedor sacrificio de inocentes civiles, no sabes si le podemos poner los bites más adelante. Así lo hizo en su mensaje de Navidad. Estuvo muy, muy fuerte. Mientras en Israel varios familiares de los rehenes que fueron tomados por el grupo Jamás el 7 de octubre interrumpieron un discurso del primer ministro Benjamín Netanyahu. Usted sabe, uno de los artífices de este genocidio en la franja de Gaza que insistimos no lo hemos planteado nosotros de buenas a primeras nada más. Ha sido un genocidio denunciado por Naciones Unidas, por sus organismos adyacentes como UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, Derechos Humanos, Naciones Unidas, así como de otro tipo de instituciones, otro tipo de instituciones. Por otra parte, Netanyahu tuvo la desfachatez de ir a la franja de Gaza a amenazar con que intensificarán las masacres estos combates supuestamente en contra de jamás que siguen siendo denunciados en todo caso en contra de la población civil. Reportaron también que aumentó el número de asesinados en el genocidio de Gaza a más de 20 mil, pero otros hablan de muchísimos, muchísimos muertos más. Insistimos en los entre los que se cuentan más civiles que combatientes de jamás y por supuesto muchos niños y niñas en imágenes que usted desafortunadamente puede ver en las redes sociales de lo que está ocurriendo. También se llevó a cabo la celebración de la Navidad en Belén en medio del silencio ante el genocidio en Gaza y la persecución violenta en Cisjordania. Una circunstancia también que le digo ahí muy dura, muy dura, muy dura. Por otra parte, el presidente López Obrador llamó a la Unión en su mensaje navideño, dijo que no es momento de la confrontación del pleito. Bueno, asimismo, hace unos momentos se inaugura la aerolínea estatal mexicana de aviación que comienza a volar con el pase de la primera aeronave mexicana por debajo del llamado arco de agua. Se da este bautizo y posteriormente vuela del aeropuerto internacional Felipe Ángeles con destino al aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum, Quintana Roo. Este es el primero de los vuelos en medio pues de el señalamiento de cómo es que esto ocurrió tras la terminación de esa aerolínea a manos de Vicente Fox, Gastón Azcárraga y Felipe Calderón. Ahí le está mostrando algunas imágenes el equipo de Sin Censura en medio de una corrupción absoluta. Vuelve, vuelve a volar mexicana de aviación, como bien lo mencionaba el general Sergio Montaño, director de mexicana de aviación, mexicana de aviación, ha retomado el vuelo, ya está en los aires su primer avión después del bautizo, de este bautizo. Por otra parte, en medio del enojo absoluto de la desesperación de la oposición del Partido de Acción Nacional, está preparando 10 denuncias ante el Instituto Nacional Electoral en contra de Claudia Sheinbaum. Esto, mientras su candidata a Xochitl Galvez, junto con el Partido Revolucional Institucional y el PRD, no despega, continúa muy abajo en las encuestas, continúa haciendo payasadas aquí y allá a Xochitl Galvez, mientras la doctora Claudia Sheinbaum, pues va muy bien en las preferencias de la gente. También le quiero comentar que emitió una orden de aprehensión contra el contador de Emilio Lozoya, Austin. Estaremos muy, muy pendientes de esa información. Asimismo, otro priista, hablando de priistas, Omar Fallad, ya presumió su llegada a Noruega y se le fueron encima en las redes sociales. Este señor se tenga por ahí donde había el tuit o el post de Facebook que le mandé desde muy, muy temprano. Omar Fallad dice, es un gusto saludarlos desde la Embajada de Noruega. Me encuentro emocionado por iniciar este nuevo capítulo de mi vida profesional. Sí, como no hay personal, donde representaré con orgullo a mi país. Y bueno, pues se le fueron encima en redes sociales, recordaron sus bailecitos, sus cosas, sus chistosadas. Y bueno, pues ahí está mejor, ahí está mejor en Noruega. Que le vaya bien. Mira, ándele, ándele. Así anda bailando ahorita ahí en Noruega. Seguramente, ¿no? Pero bueno, ahí lo tiene usted. Le quiero comentar también, eso es una realidad, efectivamente, como reportan algunos diarios, la calidad del aire en todo el Valle de México es de baja a aceptable y se reporta que en el Estado de México es extremadamente mal para que tome sus precauciones hoy. También le quiero comentar que un conductor ebrio chocó contra una patrulla en la alcaldía Benito Juárez lesionando a ocho policías, esto pues durante los festejos de la Navidad. Y pues bueno, ocho policías resultaron heridos. Asimismo, miles de migrantes están caminando desde Tapachula a horas de esta reunión que tendrá el presidente López Obrador con el secretario de Estado, Anthony Blinken, así como el secretario de Seguridad Nacional, Mallorcas, Alejandro Mallorcas, allá en México. Bueno, pues marchan varios inmigrantes rumbo a la frontera ante esta cumbre. Así mismo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional invitó a celebrar sus 30 años de levantamiento armado. Se van a cumplir 30 años del ZLN, invitaron a celebrar sus 30 años. Y le quiero comentar que la pensión para los adultos mayores amplía su plazo para el registro para que se acerque, por favor, a las autoridades del bienestar y pueda obtener esta pensión muy importante para usted, muy importante por usted. Bueno, pues ahí tienen las noticias más importantes de acuerdo a la Mesa de Información de Sin Censura.